Miren, creo que eso significa que tiene hambre Debo tener algunos restos de pizza en mi cabina No, gracias Blades, los bebés toman leche Leche, yo sé dónde encontrarla Asegúrate de entibiarla, creo ¿Cómo serés tanto en el cuidado de estas cosas? Televisión Tibia Enseguida Demasiado, tibia ¿Tú crees? Tenemos que limpiar esto Blades, mira al bebé ¿De qué lo cuido?